El cierre de tres fiestas clandestinas que se llevaban a cabo este fin de semana, una de ellas acá en nuestra ciudad, concretamente en el barrio El Chingo, donde se procedió al arresto de aproximadamente 30 personas, entre mayores y menores, donde se elaboraron las actas contravencionales respectivas, otro de este tipo de eventos en el barrio Alto Comedero, donde fueron también más de 30 personas arrestadas, también entre mayores y menores, y el último de ellos en la localidad de Perico, donde también se llevaba a cabo un evento sin autorización y se procedió al arresto de 10 personas.